Bueno, yo tengo la hermosa misión de presentarles al primer expositor que abre los fuegos aquí en Sala MSA. El primer invitado internacional que va a estar hoy durante esta jornada es el señor Xavier Pedro. Seguramente más de alguno aquí será seguidor de Xavier, ¿sí o no? Muy conocido no solamente en nuestro país, sino que también en Europa, en México. Tiene cientos y cientos de seguidores. Para quienes no lo conocen, les cuento que Xavier es español. Comenzó su trayectoria como terapeuta y maestro de Reiki en Barcelona, su ciudad natal. Ya hace más de 18 años que se dedica a comunicar este sistema de sanación natural. De forma autodidacta, él ha llegado a tener conciencia de ser y se define como un terapeuta del alma. Qué bonito, ¿eh? Qué ganas de poder hacerle cada día más cariño a nuestra alma, porque ahí está, ¿sí o no? Ahí están las respuestas que todos necesitamos. No están aquí y seguramente los que puedan asistir a la charla de la doctora Céspedes, de la neuropsiquiatra, van a escuchar que ella les va a contar que las respuestas están primero en el corazón y que se demoran 20 segundos en subir al cerebro. Si es que todos nosotros pudiéramos escuchar al corazón primero, claramente podríamos tomar mejores decisiones para nuestras vidas. Pero hoy, Xavi, precisamente nos viene a contar esto. Está por primera vez en MSA Festival y nos va a hacer ver y reconocer toda esa sabiduría que tenemos en el corazón para que volvamos a nuestra esencia, a la esencia como gran posibilidad de mirar hacia nuestro interior y encontrar y valorar ese gran tesoro que todos somos. Xavi, en la conferencia de hoy, denominada Activando la llave del corazón, viene a recordarnos que la comprensión profunda de saber quién somos proviene principalmente del corazón y no de la razón. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Xaviér Pedro. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en principio, gracias por estar aquí a todos y a todas. Gracias, Edgardo, por invitarme. Mi amigo Edgardo, cuando me planteó venir aquí y me explicó realmente lo que significaba este festival, pues entonces yo intenté de contribuir con mi grano de arena con estas dos conferencias. Una creo que va directamente a la esencia del festival, que es mente, cuerpo y alma, es Activando la llave del corazón. Y la otra, que es la de mañana, es una reflexión final de lo que hoy explicaré, que se llama la consciencia de ser. Que creo que son los dos temas más interesantes y esenciales para la vida en este momento en la Tierra. Y antes de comenzar, tengo que dar las gracias a todos los seres visibles e invisibles que han hecho posible este encuentro. Todos aquellos que no están aquí, pero que indirectamente han colaborado para que esto sea posible. Y a Edgardo, evidentemente, por ser el gran director junto con todo su equipo. Después también, dar gracias a todas aquellas personas que han sentido la llamada a este gran abanico de cosas que vais a vivir a partir de hoy. Y como estamos en la conferencia Activando la Llave del Corazón, vamos a comenzar haciendo el Centrado del Corazón. Porque por ahí se activa la Llave del Corazón. Unos momentos de centrarnos en silencio. Hacemos tres respiraciones. Y simplemente somos conscientes de dónde estamos sentados. Eso es conciencia de ser. Estamos aquí. Ahora intentad, con los ojos cerrados, olvidaros de todo lo demás. No hay nada más que esto, que el aquí y ahora, que este momento, no existe ni entorno, ni familia, ni vida. Solamente tu existencia aquí, para que puedas recibir toda la información que necesitas. Y desde el corazón, te dices a ti mismo, doy permiso a mi ser, para que en este único aquí y ahora, me dé las enseñanzas, las experiencias, la vivencia y la conciencia que mi alma necesita en este momento en el tiempo. Lo pido con la máxima pureza de corazón de la que soy capaz y me abro a entender, a integrar y a comprender todo lo que aquí me tiene preparada la vida para reconocer que yo soy un ser de luz dentro de un cuerpo físico. Así es, así será, está hecho y hecho está. Y ahora hacéis tres respiraciones y con total conciencia abrís los ojos. Gracias. Y ahora que ya estamos centrados en este aquí y ahora, lo que tenemos que entender y comprender desde nuestra esencia es que nosotros venimos aquí, lo sepamos o no, con una triple alianza. Y la triple alianza es la que nos lleva a activar la llave del corazón. La llave del corazón no es nada más que el amor incondicional, el amor. Pero no ese amor que entendemos como querer, como entendemos como posesión, como entendemos como condicionante, sino el amor que nos lleva a activar nuestras doce virtudes, como pueden ser el servicio, la comprensión, la compasión, la misericordia, la sabiduría, el poder, la alquimia. Esa triple alianza que traemos cuando nacemos, realmente se nos va olvidando poco a poco cuando los que nos reciben no saben mantener nuestra esencia. Solamente empiezan poco a poco a poco a darnos forma, educándonos con unos patrones establecidos para todo el mundo igual, como si fuéramos pequeños robots. Y nos van quitando nuestra creatividad, nos van quitando nuestra inocencia, nos van quitando esa facultad que tenemos de intuir y de discernir. Y en ese momento vamos siendo poco a poco, sin darnos cuenta, nos van aclimatando a ser mediocres, ordinarios y grises. Que no lo somos. No somos ni mediocres, ni ordinarios, ni grises. Pero poco a poco nos van educando de esa forma. Diciéndonos que no podemos, que no debemos, que eso es normal, que esto no es normal. Y así van poco a poco cerrando el corazón. Empezamos a pensar, empezamos a razonar, pero no empezamos poco a poco a discernir y a tomar conciencia de cada momento. Sino de esto que estoy viviendo es normal porque la sociedad así lo ha decidido. Si los que nos reciben cuando nosotros llegamos a este planeta, a esta frecuencia, supieran que nosotros no somos bebés, sino que somos almas dentro de un cuerpo físico que está atrofiado porque aún no podemos dirigir. Entonces pasaría como la comunidad esenia, que los niños cuando nacen son recibidos como almas conscientes dentro de un cuerpo físico que tienen que despertar. Y saben muy bien los maestros esenios que tienen siete años para ver qué es lo que trae esa alma de innato, de innato, sin tener que aprender nada. Lo lleva de serie como los coches, ya lo lleva. Y en eso cuando los maestros descubren lo que lleva, ahí es donde activan la llave del corazón porque le dicen, tú has venido para mostrar esto al mundo. Es tu virtud, es tu misión de vida. No tienes que aprender nada, solamente tienes que recordarla. Y yo aquí hoy, observándote desde fuera, te lo recuerdo. Un niño con siete, ocho, nueve años que recuerda cuál es su virtud, jamás podrá entrar en depresión. ¿Por qué? Porque sabe por qué ha venido. Igual no sabe lo que tiene que aprender, que son sus defectos, pero tiene toda la vida para descubrirlos. Ahora, la comunidad, nosotros, necesitamos que esa alma descubra su virtud, porque si la descubre, todos nos beneficiamos. Eso que se llama comunidad, que se llama complementariedad. Es decir, no salgo a la vida a luchar por un trozo de pan, compitiendo con los demás, no. No, salgo a decir, esto es lo que sé hacer y ahora yo lo ofrezco porque esto es mi virtud de vida. Y no compito, me complemento con los demás. Es decir, en un gran rompecabezas o en un gran puzzle, sé dónde está mi pieza y la pongo. No son mil piezas iguales, son mil piezas distintas, cada pieza sabiendo dónde va. Y entonces no hay competencia, porque la competencia solamente significa que yo necesito sentirme más que los demás para ser alguien en la vida. Y en la vida ya soy alguien cuando nazco, soy yo, único y repetible, que tiene el corazón físico y al lado el corazón energético, la amada llama trina, que es lo que me define. ¿Y qué me define? ¿Me define mis actos? No, los actos son el final. Me define el poder que yo tengo interior, me define mi sabiduría y me define mi capacidad de actuar a través de mis actos y mi poder interior. Eso es lo que me define. Y el corazón, cuando unifica estos tres puntos, poder, sabiduría y amor, activa algo que es el inicio de la llave del corazón. El inicio. Se llama pureza de corazón. La pureza de corazón es la virtud que me da en que yo consigo ser yo mismo. Es decir, soy transparente, soy coherente, soy honesto y soy auténtico. Son las coordenadas, que hablaba Edgardo antes, de la nueva conciencia, de la nueva era. Las coordenadas de la vieja era las sabemos todos. Poder exterior, apariencia, estatus, son las coordenadas. Esas coordenadas no nos valen. ¿Por qué no nos valen? Porque ¿de qué me sirve aparentar que estoy bien si estoy mal? ¿De qué me sirve aparentar que soy rico y luego tengo dificultades para comer? ¿De qué me sirve disfrazarme delante de los demás si luego sé que cuando cierro la puerta de mi casa ese disfraz es mentira? No soy yo. ¿De qué me sirve ir de algo cuando llego a mi casa y sé que es mentira? ¿Quién se perjudica? ¿La gente a la que engaño por ese disfraz o yo mismo? Eso significa activar la llave del corazón. Es decir, salir de tu casa sin disfraz. De ti mismo. Probadlo. Tendréis sorpresas. ¿Por qué? Porque cuando salgáis de vuestra casa sin disfraz hay gente que no le gustaréis. Porque le gustaba el disfraz que llevabais. Y dices, no, pues soy yo. Sí, pero es que me gustaba más el disfraz. Pues entonces esa persona ya no se merece que esté a tu lado. Porque no te acepta como eres. La no aceptación de lo que somos es lo que hace que nosotros no podamos activar la llave del corazón. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeñitos, la triple alianza de la que hablé cuando empezamos se rompe. ¿Cómo se rompe? Si yo tengo que recordar mi esencia a través de mi alma, que es el que está hablando ahora, y mi alma necesita una personalidad, es decir, cuerpo físico que es el que veis, el cuerpo mental que es el que me hace pensar, y el cuerpo emocional que me hace sentir, y ese cuerpo emocional, mental y físico toma el mando y aparta al alma y aparta al niño interior, yo me quedo totalmente robotizado. Cortado por arriba, no tengo conexión con mi ser, y cortado por abajo, no tengo conexión con mi realidad. He hecho una realidad paralela, donde yo me siento bien a cargo de lo que voy obteniendo del exterior. Y cuando alguien me dice, mira hacia adentro, no quiero, porque al mirar hacia adentro, el de aquí dentro dirá, oye, ¿qué estamos haciendo? Veníamos navegando tres y te has quedado tú solo. Diste un golpe de estado y vamos sin rumbo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos dicen que ya no puede ser un niño porque has cumplido 13 años, tomas al niño interior, le pones las esposas, lo amordazas para que se calle, y lo escondes dentro de tu ser para que no moleste. ¿Para que no moleste el qué? El que el niño es inocente, el que es transparente, que es honesto, y estaría descubriendo tu deshonestidad, tu opacidad, tu incoherencia, porque claro, en el momento en que nosotros dejamos de vivir, que no nos damos cuenta, es cuando nosotros perdemos la inocencia. En ese momento ya no vivimos, estamos sobreviviendo de puntillas, pasando por la vida de puntillas, en silencio, para que nadie sepa realmente que eso que estamos ofreciendo no somos. Somos una caricatura. Pero ¿cuándo se mide el vivir con mayúsculas al sobrevivir? Cuando yo, un buen día, pierdo la inocencia. ¿Y cuándo la pierdo? Pues muy fácil. Y ahora podéis ir hacia atrás y veréis exactamente cuándo. Cuando me dejo de sorprender por la vida a cada segundo. Cuando la vida no me sorprende a cada segundo, en ese momento pierdo la inocencia, encierro al niño interior en la prisión y empiezo a vivir la inercia, el aburrimiento, el tedio, el siempre lo mismo, el vale más pájaro en mano que siento volando, el vale más malo conocido que bueno por conocer. Todas esas chorradas empiezan con la falta de la inocencia. Y entonces me construyo una vida de confort para que realmente yo pueda ser alguien y esté realmente reconocido delante de los demás. En ese momento, dejo de vivir. Puedo ponerme cualquier excusa, pero dejo de vivir y estoy sobreviviendo, supervivencia pura y dura. Y ahí no hay misión de vida, y ahí no hay enseñanza, ni aprendizaje. Hay simplemente subsistencia. Tapar agujeros. Y buscar la felicidad. Ya que también hablaba Edgardo. La felicidad no se busca. El que busca la felicidad no la va a encontrar jamás. Porque la felicidad se encuentra en tu interior desde que naciste. Eres feliz y alegre de nacimiento. Si se ha apagado, es por culpa de que tú la has encerrado. Pero no que no esté dentro. Está dentro de ti. ¿Y qué la buscamos? La buscamos en una pareja, la buscamos en la familia, la buscamos en un deporte, en un hobby. No la busques. Esos son parches que estás poniendo para no reconocer que tú eres único, irrepetible, feliz y alegre, de innato. Sin hacer nada más. El grave problema es que el corazón, que es la llave que está abriendo el amor incondicional, no sabemos responder ante él porque nadie nos enseña a amar. Nos enseñan a querer. Nos enseñan a poseer. Nos enseñan realmente que tenemos que ser alguien en la vida. Y lanzo otro tema distinto. ¿Alguien en la vida por qué? Si ya lo eres. De nacimiento. Si no hay ninguna encarnación por casualidad. Si aquí, todo lo que estamos aquí hemos encarnado como mínimo por dos razones, por dos. Como mínimo. La primera para mostrar lo que somos y la segunda para aprender lo que no somos. Entonces, si no hay encarnaciones de casualidad, ¿por qué queremos ser alguien en la vida si ya lo somos? El hecho de encarnar ya eres alguien. Ahora, si ser alguien es tener reconocimiento, la segunda parte es ¿por qué esperas que te reconozcan nada? Si el mejor reconocimiento es poder vivir, subsistir, ser feliz y hacer lo que tienes que hacer, ¿qué más reconocimiento quieres? Que los demás te digan ¡Uy, qué bien que lo has hecho! Eso es falta de poder. Empodérate, haz lo que tienes que hacer y los demás reconocerán tus virtudes por las acciones que hagas. Simplemente por eso. No hace falta ir buscando a alguien, por favor, quéreme un poquito, quéreme un poquito. No. Si en tu interior está ese amor que está y tú la llaves, abres la llave del corazón, llega un momento en que ese amor que tú tienes los demás lo reconocen, lo viven, lo experimentan, lo abrazan, lo sienten. Pero no tenemos que condicionarnos en que si todo lo que está afuera está bien, yo estoy bien, porque entonces no estaremos nunca bien. No debe importar lo que ocurra afuera para que nosotros estemos bien por dentro, porque si estamos bien por dentro, lo que ocurre fuera será exactamente de la misma frecuencia que lo que yo estoy emitiendo. Es al revés. Y se llama abundancia. Y la abundancia es una conciencia en el que el ser tiene una frecuencia constante que va siguiendo por su manera de pensar, de sentir, de decir y de hacer. La abundancia no es una actitud, es un nivel de conciencia. No es abundante el que quiere, sino el que puede. Y la abundancia no tiene nada que ver con la riqueza. Es una actitud delante de la vida consciente en el que tú sabes que como la vida es abundancia, nunca te puede faltar nada si tú no creas esa carencia. Jamás. Pero como la carencia viene de la mente y estamos en la mente, claro que hay carencia, porque tú entiendes que no puedes, que no debes, que no mereces y que nunca merecerás. Pues así como es arriba, hacia abajo, si tú crees que no puedes, ahí lo tienes. Si crees que no mereces, ahí lo tienes. Si crees que nunca podrás, ahí lo tienes. Pero por encima de la mente está el corazón. Y para activar el corazón tenemos que trabajar dos cosas. Primero, el discernimiento a través de nuestra glándula pituitaria, que para algo está. No para ser bonito, sino para aquí, para discernir. Y después, muy importante, la intuición, que para algo está. Pero claro, como estamos tan mentales, la intuición, no hay manera de que pase, rebota, rebota, porque claro, como la mente está tan razonablemente instaurada, dos más dos son cuatro, cuando la intuición dice cuatro y medio, que no, que eso no puede ser, que eso no puede ser. Y es cuando apartamos la intuición y seguimos con la razón. Bueno, pues una vida razonable te lleva a eso, a un callejón sin salida. ¿Qué pasa cuando tú trabajas la intuición? Que la intuición te lleva a otro nivel de conciencia. ¿Qué dice la intuición? Que conecta con tu alma, con tu esencia, e intenta conectar con tu niño interior ahí, amordazado. Por favor, quiero salir, quiero salir. ¿Qué te dice? Oye, que no somos permanentes, que esta vida empieza y se acaba, que cada latido cuenta, que cada respiración cuenta, que no eres eterno, perdona, eres eterno como espíritu, pero no eres eterno como personalidad. Este empieza cuando naces y termina cuando mueres. ¿Qué vas a hacer delante de esto? Nada. Un día más y un día más. Si estoy feliz, un día más, qué bien. Si estoy triste, con perdón, qué mierda, un día más. Pero, chico, que es un día único y repetible de los X días que tiene tu vida, que no eres permanente, que este día es único y repetible y tienes que vivirlo intensamente, porque se acaba. Es la ley del ciclo. Ciclo que empieza, ciclo que acaba. Ah, no, es que, ¿sabes qué pasa? Es que llevo tres meses aburrido porque cada día es igual. No, perdona, tienes muchos menos latidos que hace tres meses. Te quedan menos latidos, cloc, 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 cloc. Y tú, mirando a ver qué pasará mañana o a ver cuándo cambian las cosas. Estamos viviendo tan inconscientemente que estamos, entre comillas, perdiendo el tiempo pensando que somos permanentes y esforzándonos para conseguir un estatus que lo perderemos cuando nos vayamos. Somos tan absurdos que aún seguimos en esa línea. Es decir, acumula, acumula, para el día de mañana, para el día de mañana. Desencarnas y dices, ¡ay, lo perdí todo! Y el ángel de la guarda, ¿has aprendido? Sí. Voy a bajar, acumula, 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 ¡ay, lo perdí todo! Y el ángel de la guarda, veinte veces, a ver si a la veintiuna lo aciertas. Que no es lo que tienes, que es lo que eres, ¿te has dado cuenta? A ver si o encarnas bien o no encarnes. Pero para encarnar a medias no lo hagas. Venga, la vez, tres mil doscientos cincuenta y cuatro. ¿Lo has aprendido? Sí. Baja. Y por fin aquella vez dice, ¡ay, sí, sí, sí! No es lo que tengo, es lo que soy, no es lo que tengo, es lo que soy. Y parece que aprende. Pues eso que estamos en clave de humor es lo que está pasando. Nos esforzamos porque nos han dicho que tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente. Fíjate, la frente, la pituitaria, no sirve para sudar, sirve para discernir. Y tú vas sudando y dices, ¡ay, qué bien! Estoy ganando el pan. No, no, perdona, te lo digo duramente, pero te lo digo, te estás prostituyendo cambiando tiempo por dinero. Así de claro. ¿Por qué? Porque en el trabajo que tú tienes no hay ni pasión ni vocación. Y si no hay pasión ni vocación es prostitución. Perdona. Es así. Porque cuando yo hago mi vocación y mi pasión es lo que vine a hacer y es lo que sé hacer sin esforzarme de innato. cuando me esfuerzo para hacer algo en sobremanera e intercambio tiempo por dinero y digo, no me gusta el trabajo, síndrome del lunes, síndrome posvacacional, la baja porque tal, es prostitución, al mica. Y luego digo, uy, no sé, pero estoy mal. ¿Vas a estar bien? Tienes que estar re mal. Aún estás muy bien para lo que estás. No es que voy a, voy a Tai Chi, haz lo que quieras. Puedes ir a Tai Chi, hacer libro, lo que tú quieras, pero como tengas un trabajo que no te guste ni por vocación ni por pasión, haz lo que quieras pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque en tu vida estás como 40 horas a la semana más tiempo que en tu casa haciendo algo que no te gusta, que no vibras, que no va contigo y el alma, no, esto no, y el niño interior, no, esto no, y el niño interior, sí, porque esto me da seguridad y estatus. ¿Y dónde te lo encuentras esto cuando te vas? En ningún sitio, porque cuando te vas lo único que recuerdas son los momentos que has vivido conscientemente. Conscientemente quiere decir feliz, quiere decir alegre, quiere decir entrando en comunión con tu ser y eso se llama esencia y si no volvemos a la esencia no podremos colectivamente despertar esta nueva humanidad. La nueva humanidad viene no por las técnicas sino por el recordar la conciencia, el recordar nuestra esencia, por qué estamos aquí, por qué hemos venido, qué tenemos que federar a los demás y a partir de ahí desde nuestra esencia podemos poco a poco empezar a colocarnos en nuestro lugar. si el alma ha venido aquí con una misión y cuando digo misión entre comillas la misión puede ser cualquier cosa que tengas que hacer porque claro digo misión y dice salvar el mundo no, la misión puede ser tener hijos, haz esa misión pero luego viene con un propósito de vida, esa misión de vida y propósito de vida, es decir, qué es lo que vine yo a aprender aquí, qué vine a aprender, porque parece que todos venimos a enseñar, no, vinimos a enseñar y vinimos a aprender y el concepto de maestro realmente, como yo lo entiendo no existe, el maestro no es aquel que está y te enseña siempre, el maestro es aquel que está en su momento justo y te enseña esto justo y después desaparece, es decir, yo ahora puedo estar dando maestría a alguien y a los tres segundos puedo estar recibiendo maestría de alguien, esa es la clave de una comunidad consciente donde no hay maestros a seguir, donde no hay gurús, donde hay el despertar activando la llave del corazón de cada alma que es su propio maestro y su propio alumno a la vez y luego te encuentras con personas que te ofrecen maestría de lo que saben hacer, esto es una humanidad consciente, ya pero tenemos que empezar a recibir a los que vienen del otro lado de otra forma entendiendo que lo más esencial para un niño no son matemáticas, física y química, geografía, historia es que él sepa que está en una tercera dimensión en que no es una dimensión perfecta, la perfección aquí no existe y si venimos aquí a buscar la perfección nos vamos a equivocar ¿por qué? porque estamos en 3D acordaros, 3D un mundo imperfecto que vamos poco a poco experimentando para llegar a la perfección pero siempre y esto lo podéis observar en cada lugar que vayáis cuando alguien hace algo algún día eso lo puede superar alguien siempre por lo tanto lo que tú haces hoy o mañana no es perfecto nunca lo será perfecto por esto tienes que relajarte y decir hoy lo hice bien mañana lo puedo superar si tú quieres hacerlo perfecto pasa lo que pasa uy no lo hago hasta que no lo tenga perfecto no lo hago y nunca lo haces y te mueres y no lo haces o sea en tercera dimensión es acordaros de esto ensayo y error ensayo y error y en ese error tú vas poco a poco modificando pues no tenemos miedo a equivocarnos tenemos miedo a hacerlo mal tenemos miedo a no hacerlo del todo bien no si es que la clave es hazlo pase lo que pase hazlo luego ya veremos que pasa pero hazlo porque si no lo haces viene lo otro que eso seguro que todos lo hemos lo hemos practicado ay y si lo hubiera hecho ay y si hubiera ido y entra la diosa Isis que no es de Egipto entra en nuestra vida y si lo hubiera hecho y si lo hubiera dicho no eso no vale eso es cobardía hazlo dilo exprésate ahora mañana lo vas a lamentar con el Isis no ahora viene un reto en tu vida hazlo ay y si me equivoco equivócate y si me critican que te critiquen pero hazlo porque si lo haces queda constancia de que lo hiciste y entonces puedo decir ves lo hice y me equivoqué tengo que hacer esto eso es la llave del corazón personas activas que no tienen miedo a mostrarse como son y que tienen el valor de hacer las cosas aunque están con perdón de la palabra cagadas de miedo pero lo están haciendo y eso significa que alguien por el valor que tuvo esa persona va a aprender de ella siempre va a haber alguien que aprenderá de ella aunque lo haga mal aunque lo haga regular aunque se piense la persona que no la hace bien es algo que se ha hecho y alguien podrá aprender de ello ¿cuántas veces hemos dejado de hacer algo por el que dirán los demás? no, no recuérdalo a partir de ahora tienes que hacerlo sí hazlo porque si tú ahora y es otra clave del corazón que hablaré mañana que es la conciencia de ser el éxito no llega de las nubes si ahora hiciéramos una encuesta a mil personas con éxito que no con fama cuidado que es diferente dirían tres cosas iguales las mil dirían tres cosas iguales siempre creí en mí cuando caía sabía que el éxito estaba más cerca y cada vez que me equivocaba decía es una virtud en proceso no es un defecto mis defectos son virtudes en proceso si las despliego y las voy trabajando a ver que mejor que mejor halago a una persona que quiere ser totalmente honesta transparente y coherente que alguien descubra que es incoherente pues muy bien si descubren que soy incoherente un aplauso porque soy transparente yo no he dicho que soy siempre coherente yo he dicho que las coordenadas del nueva tierra son coherencia honestidad y transparencia y autenticidad pero yo puedo vivir mi coherencia desde la incoherencia si he sido incoherente pero es que soy transparente y los demás me lo han visto bien por mi no cuando somos incoherentes uy que los demás no lo noten porque si no lo van a criticar cuando soy poco auténtico no si soy poco auténtico soy poco auténtico estoy en 3D no estoy en novena dimensión en 3D es que parece que aquí tengamos que ser todos perfectos vamos a ver señores y señoras si yo estoy en una clase de párvulos y me ponen el pañal es porque me cago encima no evidentemente que cuando esté en tercero de medicina no lo haré pero estoy en párvulos y estamos en párvulitos y tenemos que aprender a vivir porque estamos sobreviviendo y para aprender a vivir tenemos que saber que somos grandes nuestra grandeza nuestra grandeza de ser está todo por desplegar está todo por hacer está todo por vivir todo todo pero hace falta que nos atrevamos a decir si llevo el pañal pero ahora me lo saco para voy a intentar no hacerme caca en el suelo pero no me saco el pañal y ahora ya como soy mayor ya quiero volar y quiero ser auténtico genuino transparente y honesto no tendrás que aprender un proceso ese proceso es la llave del corazón es decir todos estamos en un mismo nivel de conciencia nos separa muy poco unos de otros un par de telediarios telenoticias entre uno y otro pero estamos todos en el mismo nivel desde este nivel reivindico el organigrama plano no piramidal plano es decir el más sabio el más consciente que no se coloque arriba que se coloque en el centro y que muestre su sabiduría para que todos nos podamos alimentar no que se coloque en el pedestal aquí arriba porque entonces me está diciendo que sabio no es en el centro del puzzle irradiando luz a los lados para que cada uno pueda recolocarse con su sabiduría que es lo que pasaba en la comunidad esenia no había política no había elecciones en la conciencia no hay democracia que quede claro la democracia es de un bajo nivel de conciencia en la conciencia es el más sabio que lleve al pueblo que organice el que tenga más conciencia que para eso la tiene y los demás alrededor a ayudarlo ni campaña política ni políticos ni nada es decir la conciencia al poder por lo tanto ese que es consciente se coloca en el centro y con su luz nos ilumina a todos que eso es algo sencillo de entender bueno pues es el nuevo cambio que viene es decir no nos vale el nivel político porque no está por nivel de conciencia está por nivel de estatus y de poder el nivel económico tampoco nos vale ¿por qué? porque evidentemente desde una conciencia de carencia siempre habrá ricos y pobres ¿por qué? porque de alguna manera las dos tendencias es o exceso o defecto en una conciencia equilibrada no hay exceso ni defecto es decir si yo tengo conciencia de abundancia no voy a acumular para el futuro porque no hay futuro y no hay acumulación es ser y no tendré uy para el futuro tengo miedo tengo miedo no como no tengo miedo no tengo carencia entonces cuando uno está en conciencia de abundancia con el corazón expandido a través de la intuición y la conciencia expandida a través del discernimiento él sabe que en cada momento va a atraer lo suficiente para vivir en la abundancia porque mi campo magnético atraerá lo que soy afín por lo tanto no hay ningún problema el problema es cuando yo no creo en mi mismo y como veremos en la conferencia de mañana ni me acepto ni me respeto ni me responsabilizo en ese momento es cuando empiezan los problemas porque tengo miedo a carecer de y voy acumulando para que no me falte de nada claro me falta tiempo porque trabajo más de la cuenta para que no me falta de nada y me falta tiempo es como aquel que se compra una casa con piscina pero no se puede bañar porque no tiene tiempo para bañarse porque está trabajando todo el día es una contradicción pero es así entonces ¿qué pasa? cuando nosotros nos paramos a entender que todo está en nosotros de verdad no de boca sino de verdad y empezamos a irradiar nuestro ser como somos atraemos lo que nos merecemos siempre siempre no pero no siempre otra cosa es que yo lo acepte o no lo acepte pero eso es siempre y en ese siempre los maestros siempre nos dan enseñanzas como Buda como Krishna como Zoroastro como Jesús nos dan enseñanzas que luego pasan desapercibidas por el poco nivel de conciencia que tenemos pero Jesús cuando dio el Padre Nuestro dio un mantra de abundancia a la humanidad no dio un rezo de sumisión y adoración no el Padre Nuestro es un mantra de abundancia que nos lo dio para que entendiéramos y cuando dice el Padre Nuestro de Cada Día danoslo en el día de hoy que está diciendo que ese pan no te faltará en el día de hoy ahora si yo tengo miedo diré y guardo y cuatro barras para mañana las pongo en el congelador para que no me falten no el Padre Nuestro de Cada Día danoslo en el día de hoy porque solo existe el día de hoy y mañana voy a pedir lo mismo y pasado lo mismo me sobra o no me falta o no que es abundancia ni me falta nada ni me sobra nada eso es abundancia hasta ahora pensábamos que abundancia es el que tenía mucha riqueza no la riqueza está dentro el corazón te dice esto es lo que tengo esto es lo que soy esto es lo que tengo esto es lo que soy y cuando lo que tengo y lo que soy se ensamblan y están en el punto justo en ese momento es donde estoy activando la llave del corazón donde se activa lo que se llama la frecuencia 14 donde mis 12 apóstoles que son mis 12 virtudes se fusionan con mi parte femenina que es mi María Magdalena y entonces entra la conciencia crística y cuando entra la conciencia crística que son palabras mayores ya no hay nada que nos importe ¿por qué? porque de repente libero al niño interior lo libero hay cuánto tiempo perdona hijo mío es que claro conecto con mi alma y mi personalidad por fin por fin pueden ser 200 vidas 500 vidas o 1000 vidas dice hágase tu voluntad ese momento es un momento irrepetible ¿por qué? porque mi personalidad deja de luchar contra todo y empieza a decir al alma vale ya lo sé ya lo sé no tengo poder para dirigir hágase tu voluntad entonces la personalidad acompaña al alma y escucha al niño interior con toda la inocencia para vivir feliz una vida claro cuando yo realmente digo ese momento que es un momento crucial porque ya no hay vuelta atrás hágase tu voluntad todo cambia ya no hay vida cuesta arriba no hay sudor de la frente como estás despierto vas atrayendo lo necesario para ti y vas fluyendo con la vida como si fueras agua sin ser rígido pero claro hay una diferencia en este momento es un momento que cada uno tiene que vivir por conciencia no valen diplomas ni cursos no vale todo eso ¿por qué no vale? porque es el momento en que el ser se da cuenta de que no hay nada más que él mismo y que todo lo demás es un aula de teatro que los demás van representando según como tú estás hay un momento ficticio en el que tú lees muchos libros te pones 5 o 6 libros en la masilla de noche y no acabas ninguno pero vas leyendo y vas tragando y devorando libros y cuando ya crees que sabes cuando crees que sabes dices Dios mío hágase tu voluntad pero que sea lo más parecido a la mía por favor claro eso no vale porque eso es trampa es decir sí vale pero no suelto no eso no vale es decirlo de corazón y asumir todas las consecuencias y en ese momento te das cuenta que todo lo que era tan complicado que uy el corazón es tan complicado tan complicado que es más fácil de que pase a explicarlo es decir es como cuando te encuentras cuando vas al examen de conducir o de manejar se llama aquí manejar dices uy hay tres pedales y dos pies que pasa aquí me falta un pie o sobra un pedal no no pues en ese momento te das cuenta de que no es todo muy fácil es perder el miedo al que dirán los demás intentarse tú mismo para que los demás se beneficien de lo que tú eres y en ese momento preciso te darás cuenta que la gente te ama más de lo que tú te pensabas que te reconoce más de lo que tú te pensabas ¿por qué? porque lo que has activado es tu esencia es tu sentido de vivir es el sentido que nos da en la vida el decir sí la vida es amor soy amor y solo hay amor lo que pasa que estoy viviendo en una burbuja del querer y el querer indica posesión indica incomunicación indica soledad si yo soy capaz de pinchar la burbuja del querer soy capaz de mirar a los ojos a mi niño interior y decirle cuánto tiempo hemos perdido pero lo hemos entendido vamos a recuperarlo en ese momento se activa la llave del corazón y yo soy feliz soy íntegro soy honesto soy alegre y sobre todo soy yo mismo muchas gracias vamos a poner una música bien como no quería marcharme de aquí solamente con palabras os tengo un pequeño obsequio que es una pequeña meditación que haremos ahora dura ocho o ocho minutos pero es para que os llevéis esa parte del corazón no hablada que es la experiencia de la llave del corazón entonces si me permitís los que queráis hacerla cerráis los ojos pondremos una musiquita muy suave y haremos una pequeña meditación de final de esta charla gracias vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar tres veces profundamente vamos a visualizar que estamos solos que no hay nadie estamos solos en la sala y empieza a descender una esfera blanca muy blanca como si fuera una burbuja de luz y esa burbuja la traeremos a nosotros sentiremos como entra por nuestra cabeza hasta que nos veamos totalmente envueltos de esa luz blanca de cabeza a pies y ahora en esa burbuja blanca en la que estamos que es nuestra pureza de corazón aparece un niño o una niña de unos siete años con los ojos abiertos de par en par y sonriendo es tu niño o tu niña interior que se sienta delante de ti te mira y te toma de las manos siente las manos de ese niño o esa niña que eres tú mismo que eres tú misma que hoy se reencuentra contigo brotan dos lágrimas de sus ojos y tú mirándola o mirándolo le dices hola ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo sin saber de ti? quiero que a partir de hoy tú y yo volemos juntos quiero que me devuelvas la inocencia de vivir quiero que me devuelvas todos los sueños que tenías y que un buen día alguien consciente o inconscientemente me robó y ahora tómale de las manos y siente lo que tiene para ti lo que tiene que decirte siente todo el amor que te está ofreciendo ahora en este reencuentro para que tú ese yo que está sentado aquí y esa niña o niño interior se fusionen en un hermoso abrazo es el reencuentro de la personalidad y el niño interior para que por fin el alma se manifieste dentro de este cuerpo físico y ahora en ese silencio y en esa pureza que está activando esta burbuja blanca ahora se produce este abrazo tanto tiempo retrasado ese abrazo entre ti y tu niño o niña interior siéntelo vívelo fúndete con él y recuerda para el alma no hay tiempo esto está ocurriendo aquí y ahora y saldréis de aquí con esa alianza el alma toma el mando de los vehículos inferiores y el niño interior te aporta la intuición para continuar a través de la inocencia a que tú hoy si es que así lo quieres actives la llave del corazón siente ese abrazo ahora y en ese abrazo sentirás tanto amor como no has sentido jamás desde esa luz desde ese amor desde la burbuja blanca que ahora está permitiendo este encuentro siempre que tú quieras volver a conectar con tu niña interior atraes la burbuja blanca de esa pureza y ahí estará contigo a partir de hoy para que a partir de hoy seáis uno en este momento en el tiempo y a través del tiempo y el espacio gracias por ser gracias por estar a todos desde el corazón luz paz y amor respiramos tres veces profundamente y cuando lo sintamos estaremos preparados para abrir nuestros ojos gracias bendiciones bueno a todos muchas gracias de verdad a todos de corazón a corazón ya tengo aquí al próximo compañero ponente que está aquí preparado de verdad os llevo en el corazón y gracias por este espacio y por este momento os amo y hasta siempre gracias aplausos 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 Gracias.